¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo reparar error valorant fail to launch. Capítulo 1. Cómo reparar error valorant fail to launch ayustando acceso directo. Para iniciar, da clic derecho sobre el acceso directo de valorant. Pulsa en propiedades. Aquí, en la pestaña compatibilidad, desmarca las casillas ejecutar este programa como administrador y deshabilitar las optimizaciones de pantalla completo. Pulsa en aplicar y aceptar. Capítulo 2. Cómo reparar error valorant fail to launch desde servicios. Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa servicios. Abre los servicios locales. Aquí, selecciona y da doble clic en el servicio VGS. Tras ello, en tipo de inicio establece el valor automático. Da clic en iniciar y después pulsa en aplicar y aceptar. Capítulo 3. Cómo reparar error valorant fail to launch borrando carpeta. Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa, porcentaje, local app data, porcentaje. Pulsa en carpeta de archivos. Aquí, accede a la carpeta Riot Games. Después, abre la carpeta Riot Client. Tras ello, abre la carpeta data. Una vez aquí, selecciona y borra el archivo Riot Games Private Settings. Puedes ver que abre valorant. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.